hola chicas cómo están hoy vamos a aprender a hacer ojales hay varias formas de hacerlas hoy quiero mostrarles una forma que a mí me parece una de las sencillas aquí ya hice un ojal y lo que nosotros tenemos que ver primero qué tamaño de botones tenemos no son botones grandes botones chicos entonces de esto depende qué cantidad de puntos vamos a cerrar por ejemplo este botón creo que es un poquito chico o el ojal es él es grande porque pasa muy digamos con mucha facilidad y este botón sí no se va a desabrochar después es un botón más grande entonces aquí por ejemplo cerré cuatro puntos para este botón que es más chico debería cerrar tres puntos no entonces la cantidad de puntos que vamos a cerrar depende del tamaño del botón que vamos a usar usted hacen en el primero ojal y tienen que tomar el botón y probar primero bueno cómo se hace aquí voy a tejer un punto que corresponde y vamos a cerrar cuatro puntos así se cierran los puntos uno o sea tejer dos puntos juntos con el punto al derecho volver este punto a la aguja izquierda y volver a tejer dos puntos juntos al derecho aquí tenemos tres puntos voy a cerrar cuatro y tejemos estos dos puntos derecho y punto del borde al revés la segunda vuelta punto del borde punto al derecho otro punto al derecho y aquí tengo que volver a montar los cuatro puntos que cerramos colocamos nuestra hebra por encima del dedo índice la la damos vuelta así y lo colocamos sobre la aguja derecha 2 3 y así de esta forma vamos a montar cuatro puntos 4 y seguimos tejiendo yo voy a tejer mi motivo y después en la otra vuelta voy a mostrar cómo va quedando y vamos a tejer con los puntos al derecho todos esos puntos que montamos en la vuelta anterior así es una forma simple rápida y fácil de hacer los ojales siempre digamos que fíjense en los en los tamaños de los botones para que queden justo justo al tamaño o sea para este botón queda ideal pasa bien sea ustedes hacen la primera el primer ojal y prueben con el botón bueno espero que que les fue útil nos vemos chau chau no 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 no